que logra el equipo de los generales, gracias, muy buena entrevista de parte de Erick Reyes. Señor productor, vámonos, vámonos con el resumen, vámonos, porque nos vamos desde la tercera entrada, cuando empezaban a hacer las carreras, el equipo de los algodoneros con este batazo, ¿de quién más? De Jonathan Villar, que mandaba al Conejo Robles con la primera carrera del partido. Y aquí, aquí va a terminar ese tercer capítulo en donde le hacían la primera carrera a Octavio Acosta. En la cuarta, todavía vino el equipo de los algodoneros aquí ponchando a Cermo, sin embargo, no pudieron, no pudieron hacer nada. Luego, también Octavio Acosta que estaba tirando buena pelota. Sí, ahí vemos a Octavio que estuvo batallando en algunas ocasiones, pero metiendo el brazo, llegaría la quinta entrada con el equipo de generales Albat, con este rodado, que golpeaba al lanzador, se apuraba por ahí Dermis García para poner fuera a José Manuel Orozco. Y aquí está otro tablazo productor por parte del equipo de Unión Laguna, anotaba la carrera Allen Córdoba y tomaban más ventaja. Y aquí, esta gran jugada para Ascanio y de Ascanio para Uriarte y en el plato ponían fuera precisamente a este que es Jonathan Villar. Intentaron en par de ocasiones robarse el plato, que eran gran labores, hay que decirlo, de Aldo Montes que tiró cinco entradas con solamente dos imparables, mantuvo a los generales en un puño y no se veía por dónde el equipo de los generales pudiera salir adelante. Y aquí, en la sexta entrada, en donde le hicieron una carrera más al equipo de los generales, se ponía el juego ya ahí bastante abierto para el equipo visitante. Y aquí el gran relevo que hace Edwin Valle viene y con casa llena logra sacar los tres outs y ahí está, gran atrapada de Francisco Hernández a tablazo de Albert Martínez para darle pie a la séptima entrada. En la séptima, la de la suerte, no trajo nada para este equipo de los... Ah, fue cuando vino el error, hicieron el par de carreras, ahí se iba a poner el juego 5 por 0 en el error de Ascanio y en el error de tiro de Rifaela y todavía venía ese batazo remolcador. Ahí parecía que no había futuro para el equipo de los generales que estaban perdiendo 5 por 0, pero la séptima, la de la suerte, siempre le ha sonreído al equipo de Oscar Robles aquí cuando finalmente terminaban con esa séptima entrada y aquí empezaban, aquí con el mal tiro en el revire, tratando de poner fuera a Alfredo López, anotaba Ascanio, ahí empezaba a cambiar la suerte del equipo. Sí, el equipo de generales levantándose como suele hacerlo en todos sus partidos, aquí además Rifaela respondiendo con este rodado a segunda, pero iba a traer una carrerita más para los de casa, anotaba Alfredo López, pisaba el Pentágono con una más, llegaría la octava entrada, este octavo episodio que no traía nada para el equipo de Laguna, aquí se iba dominado Jonathan Villar, le rompían el bat, ese lanzamiento de Ossi Méndez, solito iba y pisaba, y aquí este batazo que significó mucho para el equipo de general. Sí, con ese batazo de Alfredo López estaba empatando el juego de forma sensacional y se quedaron cortos ahí, los generales nos tuvieron que llevar a entradas extras, porque en la novena entrada no hubo nada para nadie, ahí con esa gran actuación de Ascanio que lavó su error, y el buen relevo de parte de Isaac Jiménez, que nos tiene acostumbrados a venir y cerrar la puerta en la novena entrada, aunque en esta venía simple y sencillamente a tratar de que no le hicieran carreras y poder alargar el juego, aquí Uriarte se ponchaba, pero en el INI número 10, aquí aparecía el de Mazatlán, José Manuel Orozco, el pípila, y la sacó allá por donde muy pocos podemos hacerlo, señor Magallanes, un triunfo sensacional para la tropa de los generales de Durango, mañana 7.35 el segundo de la serie, tendrá generales una sorpresa para abrir mañana en contra de Josh Corrales, pues ya nos vamos a nombre de Eric Reyes que estuvo en el terreno de juego, de nuestro productor de Omar Magallanes, un servidor José Manuel García, les da las gracias por haber estado con nosotros, ¿sabe qué ganaron? ¡Ganaron los generales!